Bienvenidos todos. Hoy es sábado 18 de febrero de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios de la Santa Misa de hoy. Escuchemos. Hermanos, en mi juventud recuerdo que leí un libro, uno muy extenso, que era como una vida de Jesús, escrita desde la fe, escrita con amor, escrita con piedad. Y en ese libro lo que más me impactó, tal vez porque yo mismo era muy joven, era que el libro hablaba de Cristo joven y de cómo Cristo en su juventud indudablemente llevaba una vida santa y en esa vida había oración. Claro, toda vida de Jesús, toda película sobre Jesús, tiene que llenar con mucha imaginación. Pero hay imaginación que es tan razonable que uno no puede dudarlo. Por ejemplo, que Cristo era un joven orante, eso nadie lo puede dudar. Ese es un hecho, eso es algo que sentimos que es así, que eso es verdadero, que eso es cierto. Bueno, lo que quiero destacar es que se hablaba de Cristo joven y de cómo Cristo en su oración, seguramente en los campos o en las montañas, encontraba esa unión con el Padre Celestial, esa unión de amor con el Padre Celestial. ¿Qué es lo que tiene que ser la oración? Estoy hablando de esto por el pasaje de la transfiguración que la Biblia nos propone para el día de hoy. Está en el capítulo noveno de San Marcos, por ejemplo. Y Cristo en su soledad se encontraba con el Padre. Estaba tan bien escrito eso que realmente me tocó, me impactó. Esa soledad de amor de Cristo, esa manera de hacer fecunda la soledad, el desierto, el encuentro con Dios. Y yo pensaba, ¿cuánta luz tenía que haber en esos momentos de oración? La Biblia nos dice, por ejemplo, que cuando Moisés entraba al lugar de oración, que era la que llamaban la tienda del encuentro, que cuando Moisés entraba ahí, entonces, al salir, su rostro brillaba. Lo cual es muy cierto, porque la oración hace que nuestra vida brille, y a veces Dios permite esos acontecimientos sobrenaturales, como ese brillo del rostro de Moisés. Entonces, de mi fundador, Santo Domingo de Guzmán, se dice algo parecido. Se dice que Santo Domingo, Santo Domingo irradiaba una luz. Y por eso algunas imágenes, incluso algunas estatuas, que representan a Santo Domingo, lo representan con una estrella, como con una luz en su frente, porque la oración nos hace brillar. Pero lo que quiero destacar de todo esto, es que la oración de Cristo, indudablemente, estaba llena de luz. En esa soledad, Cristo brillaba en su oración. La pregunta es, ¿por qué en esta oportunidad, es decir, en este pasaje de la transfiguración, nosotros encontramos que Cristo invitó a algunos de sus apóstoles para que lo acompañaran a orar? Los nombres de ellos nos resultan familiares, porque en varios pasajes del Evangelio, Cristo los invitó para que estuvieran con Él. Se trata de Pedro, Santiago y Juan. Cuando la resurrección o la vuelta a la vida de la hija de un hombre llamado Jairo, ahí invitó a ellos a que estuvieran presentes. En el huerto de Getsemaní los invitó a ellos para que estuvieran presentes. Evidentemente, Cristo tenía un modo particular de relacionarse con los apóstoles y en particular con estos tres apóstoles. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿por qué quería que ellos estuvieran? ¿Cuál era la razón para querer que ellos estuvieran? Y sólo hay una respuesta posible. Cristo quería que ellos fueran testigos. Cristo quería que ellos pudieran dar testimonio de lo que había de suceder y que sucedió. ¿Por qué Cristo quería que ellos vieran algo como un resplandor, como un destello de esa unión tan perfecta, tan luminosa? Imposible de describir la unión que Cristo tiene con el Padre. Porque Cristo es verdadero Hijo, verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, lo decimos en el credo. ¿Por qué quería Cristo que se diera esa unión? ¿Por qué? Pues la respuesta que encontramos es porque quería que ellos fueran testigos de eso. ¿Y por qué quería que ellos vieran esa luz, que escucharan esa voz que salió en la nube que les rodeó, que sintieran ese asombro, que tuvieran esa especie de éxtasis maravilloso, místico? ¿Por qué Cristo quería esa experiencia para ellos? La respuesta que nos dan los santos padres es porque era como un adelanto de la resurrección. Cristo les había hablado del padecimiento, Cristo les había hablado de la cruz. y esa cruz es un escándalo. Comentábamos hace poco que es exactamente lo contrario de lo que los apóstoles esperaban. Ellos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías que iba a traer seguridad para el pueblo de Israel, que iba a traer prosperidad, bendiciones. Y llega la cruz. ¿Qué era lo que Cristo les estaba dando con la transfiguración? ¿Y por qué los quiso como testigos? Cristo les estaba dando un adelanto, les estaba dando un aperitivo. Ya sabes, cuando en una comida especialmente elegante dan un aperitivo, dan un adelanto, y esos adelantos te cuentan qué es lo que viene después. Si es una comida particularmente fina, elegante, siempre se preocupan de que esos aperitivos, tal vez unos pasabocas, sean muy finos, muy deliciosos, para decirte lo que viene después es muy bueno, es muy sabroso. Pues entonces, eso es lo que sucede aquí. Cristo les estaba dando un delicioso aperitivo para que ellos supieran que después de la cruz venía un desenlace, que la cruz no era el final de la historia, que al final hay victoria, y que esa victoria iba a ser infinitamente más deliciosa que este pequeño aperitivo, y si el aperitivo los dejaba absolutamente extasiados, fascinados, y colmados de gozo, imagínate lo que es la resurrección. Mensajes entonces de este pasaje, el valor de la oración, y luego, saber que cada oración es como una especie de aperitivo que nos adelanta la plena y perfecta unión con el Señor, que es a lo que hemos sido llamados, y que es la promesa de cielo que Él nos ha dado. La gloria para Cristo. Amén.